Arrancó la Zafra 2020-2021 y como todo inicio de Zafra, pues con algunos inconvenientes de la fábrica, inconvenientes que ya han sido resueltos y que al momento pues lleva a buen ritmo la molienda de la majestuosa fábrica. Esto lo detalló el ingeniero César Garnier González, quien al mismo tiempo dijo que otros de los inconvenientes que están notando pues son con los trabajadores de campo, en este caso con los cortadores de caña, ya que son algo renuentes a las nuevas disposiciones, ya que el grupo Pantaleón, el grupo empresarial, está aplicando en todas sus áreas los filtros sanitarios para que no se incurran ante la autoridad de salud en Tamaulipas y proteger a quienes están inmiscuidos a la fábrica del ingenio por el tema de la pandemia. Se puede decir que como todas, empezando con algunas fallas, fábrica y también en campo, estamos con cortadores todavía organizándonos, algunas camionetas fallan, la gente que lleva los cortadores está, ahora se está con este problema de la pandemia, se está tratando de que vaya menos gente en las camionetas y se están el servicio de unos minivans o vans para que el grupo Pantaleón está trayendo, contratando, contratando para el transporte de la gente, porque si se están tomando muchas medidas, está el chofer trae su termómetro, trae su gel, están como marcan todas las especificaciones para no caer en alguna sanción de ecuepris o de la dependencia que tenga. Entonces estamos con todas esas clases de problemitas, el fábrica también ya parece que está agarrando, siempre es así, dura 10, 15 días en agarrar bien su paso. Ahora este tema de estos filtros que están tomando, pues es algo inusual, anteriormente ustedes se prevenían con ciertas cuestiones para evitar cualquier tipo de cuestión de salud, ahora pues es algo muy inusual. Sí, claro, la gente pues a veces renuente, se molesta, según he entendido a la hora que, pues ya se quieren subir, generalmente a las 5 o 6 de la mañana cuando pasan por ellos y ya se quieren subir y irse y no quieren estar haciendo poquita fila de 5 o 6 gentes para que les tomen la temperatura, detallitos de esos, pero pues nos tenemos que acostumbrar a todo esto, ya es la nueva moladalidad y pues habrá, habrá hasta. ¿Cuántas cambios ingenieros van al momento ya introducidas al ingenio? Mira, hay una molienda de 3 mil, 500, hoy molió 5 mil, por eso ya se me hace que vamos agarrando paso, digo, tanto en campo como en fábrica. Este, hoy molió 5 mil, me imagino que mañana ya no debe de bajar o 2, 3 días baja y vuelve a subir, este, la cifra exacta no la tengo ahorita, pero han de ir unas 40 mil o no sé. Más o menos. 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 Gracias.